Los materiales que vamos a necesitar para este tutorial son los siguientes Una maruchan, salsa de soya, salsa de preferencia la de tu preferencia, un limón y lo más importante agua hervida, que si no sabes cómo hervirla aquí arriba a la derecha te dejo un tutorial para que puedas completar este paso. A continuación lo que haremos será abrir nuestra sopa maruchan cuidadosamente para evitar daños en el interior de la misma una vez retirado el cartón vamos a proceder a quitar el plástico que cubre este recipiente una vez hecho esto vamos a proceder a abrir nuestra sopa maruchan aquí podemos observar claramente que su contenido está en perfecto estado hasta aquí se puede oler el olor a muerte una vez que la tengan abierta lo siguiente será vertir nuestra agua hervida en el recipiente con sopa maruchan esto es para que pueda prepararse instantáneamente tal como su nombre lo indica lo siguiente que haremos mientras la sopa se prepara será cortar nuestro limón una vez partido nuestro limón vamos a tomar un exprimidor para poder ponérselo a nuestra sopa al mismo tiempo agregaremos un poco de salsa de soya como mencioné anteriormente también agregaremos la salsa de nuestra preferencia yo le echaré poquita porque soy marica lo que tenemos que hacer finalmente es mezclar todos los ingredientes en el mismo recipiente de esta manera ya estaría lista nuestra sopa maruchan para poder comerla si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like tu comentario suscribirte al canal y comentar cuál es el siguiente tutorial que te gustaría ver y y Gracias por ver el video.